Si esto es el flamor de tu corazón, canta conmigo Cara a cara, yo quiero verte cara a cara Te adoro y te amo, mi amigo Cara a cara, yo quiero verte cara a cara Te adoro y te amo, mi amigo Cara a cara, yo quiero verte cara a cara Te adoro y te amo, mi amigo Cara a cara, yo quiero verte cara a cara Te adoro y te amo, mi amigo Cara a cara, yo quiero verte cara a cara Te adoro y te amo, mi amigo 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 Te adoro y te amo, mi amigo